La tarde de este martes, policías de Tlaquepaque lograron evitar un secuestro virtual de una madre y su hijo. Fue en las inmediaciones de la central camionera nueva donde un taxista chocó debido al nerviosismo provocado por una madre que estaba siendo extorsionada vía telefónica donde la amenazaban con atentar contra su hijo de aproximadamente 25 años de edad. La madre se dirigía a realizar una transferencia de dinero para salvaguardar la vida de su hijo. Policías de inmediato se dieron a la tarea de localizar al hijo de la señora que también estaba siendo extorsionado mediante una llamada telefónica tripartita. Cuando los policías lograron localizarle fue asegurado para reunirlo con su madre en el módulo policial ubicado en la colonia revolución de Tlaquepaque.